¡Suscríbete al canal! Un millón de pesos, un automóvil y un viaje a Nueva York, los tres finalistas lograron firmar con importantes disqueras para que puedan tener sus propios álbumes. Estoy imputada, de veras no esperaba haber ganado el primer lugar. Gracias por el apoyo y cariño desde el primer momento en el que pisé el escenario. Gracias Guatemala y a México por todo, dijo entre lágrimas la competidora. Tal era la emoción, que Adal Ramones, quien debutó en Televisión Azteca como conductor del reality, agradeció a todos los que formaron parte de la Academia por haber hecho posible dicho programa que se colocó como el favorito del público, y que para muestra de ello, se comprobó cada domingo siendo tendencia a nivel nacional. Más noticias en MSN y cantantes famosos surgidos en realities musicales. Galería The People